El ex Timbiriche, Diego Soenín, se encuentra pasando un momento muy duro tras la muerte de su padre Arturo Soenín. El cantante le dio el último adiós con un estremecedor mensaje que compartió a través de Instagram. De acuerdo con Grupo Fórmula, el padre del Diego murió la madrugada del miércoles, debido a una falla hepática. En redes sociales y a través de la revista People se dio a conocer sobre la muerte del también escritor. Por si fuera poco pidieron a los medios de comunicación, discreción para el duro momento que enfrenta el artista. Mientras tanto sus fans le dieron las condolencias al artista expresando pronto resignación y los mejores deseos tanto para él como a su familia, lo siento mucho Diego. Un fuerte abrazo desde Guatemala, mi más sentido pésame QEPD, sintiendo tu dolor. Te envío paz y fortaleza. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!